Por primera vez representarán la fiesta del Inti Raimi en el distrito limeño de Villa El Salvador. La descenificación del Inti Raimi, esta vez denominado Villa Raimi 2011, se celebró por primera vez en Villa El Salvador. Esto gracias al apoyo de la Universidad de Integración Global, UPIG y el Instituto SIDEN. La descenificación del ritual se inició con la participación del alcalde de Villa El Salvador, Santiago Amor. El Villa Raimi continuó en la esplanada del estadio Iván Elías Moreno, donde ya se encontraban las diversas carpas de los estudiantes de cocina del Instituto SIDEN y los integrantes de la organización Tainacuy de Villa El Salvador. Pero ¿cómo nació la idea de celebrar el Inti Raimi en el cono sur? El rector de la UPIG y el SIDEN, doctor Fernando Cáceda Díaz y Sara Luz Canales, fundadora de la misma, nos tienen la respuesta. Yo creo que el esfuerzo por identificar al SIDEN, a la universidad, con la cultura de los pueblos, ha hecho que esto se realice. Revalorando y dando ese valor necesario agregado a todo lo que ha sido nuestra cultura. Sentirnos orgullosos de ser peruanos, porque nosotros heredamos, heredamos todo lo bueno que nuestros incas, nuestros ancestrales han dejado en nuestro país. Entonces nos sintamos orgullosos, porque por nuestra vena corre la sangre del Inca y muestra de ello nuestra maravillosa Machu Picchu. La celebración se extendió hasta las 8 de la noche con la presencia de muchos asistentes y artistas. El Villa Raimi 2011 fue un encuentro cultural que crea identidad y vale la pena replicarlo en toda la comunidad limeña. ¡Viva la cultura! ¡Viva la cultura! ¡Viva la cultura! Gracias por ver el video.